El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa Delgado, llegó a Barranco Bermeja para hacer seguimiento a las acciones investigativas, entre ellas dio a conocer uno de los resultados obtenidos en las últimas semanas en la región del Magdalena Medio. Los operativos permitieron impactar seis estructuras delictivas con la captura y judicialización de 56 personas señaladas como presuntas integrantes. Quiero informarle a los colombianos que en un trabajo articulado entre la Fiscalía, nuestro CTI, la Policía Nacional, pudimos impactar seis estructuras delictivas dedicadas principalmente al tráfico de estupefacientes, al hurto, más de 56 personas que al parecer hacían parte de estos grupos delincuenciales fueron capturadas y judicializadas. Delinquían en esta zona del país que involucra seis departamentos que se enlazan a través del río Magdalena en la parte oriental y occidental y al mismo tiempo otros crímenes que se cometieron en el departamento de Norte de Santander, específicamente en Ocaña y en la zona metropolitana de Cúcuta. Asimismo, el fiscal general de la Nación manifestó que en Barranca Bermeja se vienen realizando algunas acciones para el esclarecimiento de los delitos que afectan al puerto petrolero. El mismo modo de decir que acá, en la capital del Magdalena Medio, en Barranca Bermeja, hemos logrado, gracias a la acción itinerante de la Fiscalía General de la Nación, resultados impresionantes en términos de esclarecimiento para los delitos que más afectan a la ciudadanía colombiana, a las familias. En esta región, el ente acusador aumentó significativamente los índices de esclarecimiento de delitos como violencia intrafamiliar, violencia sexual y otras conductas contra mujeres, niños y niñas y adolescentes.